Yo tengo la vaina que a mucho que quilla, si no te gusta mi brillo, cogelo por la orilla. Porque andamos en alta, todo el tiempo con la paca, tenemos la montura y la mujer está a cuarta, yo sé que mi flow a veces resalta, tenemos la bebida y la vaina que te mata, sin aparataje, no pagamos el peaje, tenemos toda la vaina y andamos con los metales, si tú quieres forzar, no fuese con lo que saben, porque somos calles, estamos haciendo avenida, con el coro que yo ando man a mujeres y bebida, bebida. Tenemos flow y la experiencia callejera, buscando el dinero y llenar la cartera. Tenemos flow y la maliza de la calle, haciendo buena música pa' que la gente bailen. Tenemos flow y la maliza de la calle, haciendo buena música pa' que la gente bailen. Tenemos flow por pila, 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 tenemos flow por pila, 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 y nos unimos pa' romper la bocina. Tenemos flow por pila, puerto en la cartera y muchísima bebida, mujeres haciendo fila, fuente a la discoteca y te piacen la vida. El demo se adueño de la avenida y nosotros nos unimos pa' romper la bocina. Mira la vecina sofoca con este flow, voy yo pa' la compra 20 y lo haré este empeño. Ella, ella se activó y me hace que me mandó, que pa' la rumba de esta noche no se queda no. Estamos resguardados, bendecidos por Dios, la envidia no nos llega, tenemos demasiado flow. No se nos pega na', tenemos una glow, en contra de tu tema, tu viraje maricón. Que te va a ser difícil para este camión, su freno a toa, repleto de flow, flow, flow. Tenemos el flow, una experiencia callejera, buscando el dinero y llenar la cartera. Tenemos el flow, una marisa de la calle, haciendo buena música pa' que la gente baile. En el flow, una experiencia callejera, buscando el dinero y llenar la cartera. Tenemos el flow, una marisa de la calle, haciendo buena música pa' que la gente baile. Bacano, bacano, el mongo, ya tú sabes que va a qué. El brujal, activo, el turi, y la González, aquí, haciendo una vaina. Bacano, bacana, ya. Villanueva en tu bocina, Campotillo Mistake. El sonido del barrio, ya tú sabes, pa' quedarnos con to' Villanueva. El Chico Crema, el varón de más.com. Plática, publicidad, Alessandra, la verdadera jefa. Allena el bron. Prego, en Producidera. No Tobul. No Tobul. Hay un tesoro. No Tobul. Ph Agotillo. No Tobul. L filiancos, Ed resulta en la cara de las salas. No Tobul. Ya mañana.